Hoy, 26 de noviembre, te vamos a presentar, banda, lo que va, el audio que va a presentar hoy, en la noche, el señor Patrick Miller. Así es, banda. Está presentando JBL, está presentando Lely Acoustic, está, híjole, en verdad, es una producción impresionante para la música high energy. La Elegancia Discotec, Maxi Manía, Maxi Manía, Maxi Manía, Patrick Miller. Hola Patricios, los esperamos este 26 de noviembre en Sala de Armas, no te lo puedes perder. Bandita, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugaditas. Hoy, ¿qué quieren, banda? Hoy toca el señor Patrick, Patrick, Patrick Miller. ¿En dónde toca? En Sala de Armas. Hoy, hoy, exactamente, hoy, sabadito, 26 de noviembre, toca el señor Patrick Miller. Los que amamos esta bella música high energy, sabemos, sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Cada año, cada año, obviamente, sale afuera de su base, que es allá en Insurgentes, que antes era allá en Filomeno Mata, número 8, allá en Villas Artes. Después se trasladó, obviamente, allá en Insurgentes, allá en Mérida. Pero, banda, cada año sale con todo su equipo para toda la gente que, en verdad, amamos esta bella música, la música más bella del mundo, la música high energy. Así que, hoy, 26 de noviembre, se presenta en Sala de Armas el señor Patrick, Patrick Miller. Y, obviamente, obviamente, banda, ¿qué creen? La verdad es que las redes sociales hoy en día están, híjole, muy, pero muy fuertes, muy, o sea, nos enteramos por las redes sociales de esto, del otro, del otro. Y, obviamente, para que alguien haga un pre de lo que va a presentar el señor Patrick Miller en sus eventos, está muy difícil. ¿Quién no ha bailado con el señor Patrick Miller? Así como hemos bailado con Polimars, así hemos bailado con Somse, con Ramsés, con Montesquieu, con King Kong, con Menergy, con Lesbos, o sea, con infinidad. Hoy, también en febrero, banda, espérense, porque viene también Forastero, el regreso de la empresa Disco en México, Forastero. Va a tocar con el señor Gabriel Díez Amadeus. No, 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 va a estar impresionante, se vienen. Pero, oye, estamos hablando del señor Patrick Miller, ya está. Miren, acércate, camarita. Vean, yo, así como Poli, pero vean ustedes cómo se me enchinó mi piel, banda. ¿Verdad? Híjole, nada más oigan esto, ¿eh? Oigan esto, banda. Tantito, tantito vamos a poner aquí. La elegancia de Disco. Ay, rico, ¿verdad, banda? ¿Sí o no? Díganme si no, si no está rico esto. La verdad es que hoy, 26 de noviembre, te vamos a presentar, banda, lo que va, el audio que va a presentar, hoy, en la noche, el señor Patrick Miller. Así es, banda. Ay, Miguel, ¿cómo lo hiciste? Ya les dije cómo, banda. Ya les dije cómo. Así que, los invito a ver este pequeñito video. Obviamente, el señor Patrick Miller también aquí dice que los invita, este, a todos y cada uno de ustedes, hoy en la noche. Así que, banda. Ay, canijo. Vámonos, esto es el audio que va a presentar el señor Patrick, Patrick Miller. Ok, banda. Bueno, pues, en estos precisos momentos te vamos a presentar lo que, pues, el señor Patrick Miller nos va a proporcionar a toda la banda highera, a toda la banda del high energy. Este, la verdad, es un audio impresionante, impresionante. Este, quiero que ustedes lo chequen hoy, a partir de las nueve de la noche. Esto es lo que ustedes van a escuchar, van a vivir y van a ver. Se lo presentamos. Adelante. Y, bueno, banda, pues, si ustedes se dan cuenta, se dan cuenta, vean ustedes la iluminación en las gradas. Vean ustedes también estas cabecitas que, en verdad, están, ay, están preciosas estas lucecitas. La verdad, no sé qué marca sean. Ahí sí, desconozco, banda. Vean ustedes la rueda de ahí, de enfrente, con su respectiva, obviamente, atrás la pantalla. Pero, vean ustedes, quiero que chequen este L Acoustic. Va a presentar el L Acoustic y el lineal. El lineal que va a presentar, banda, híjole, está, está chulo, está, está precioso este audio. Vean ustedes, esta, este lineal. Luego continuamos con esa pantallota que, ¿cuánto me dirán? Es una pantallísima. Continuamos con el JBL también. Este, va, si se dan cuenta, JBL en frente y en las orillas lineales, el L Acoustic. Obviamente, los gravisitos que están viendo abajo son de cuatro bocinas. El MT4 que le llama, ¿no? Este, nuevamente en las orillas del L Acoustic. Y continuamos, vean ustedes, estas luces. Estas luces, no sé, ¿ustedes conocen esa marca, banda? Obviamente, están, bueno, yo al menos no sé qué marca sean. Este, se dan cuenta, en las gradas también, banda, van a poner iluminación. O sea, que todos los que están sentaditos, banda, también van a, pues, van a sentir el poder. Y, bueno, y obviamente con su iluminación en las gradas en medio, creo que está, pusieron tres, tres estructuras en medio. Cuatro estructuras, banda, en cada lado de las gradas. Obviamente, también ahí en medio van a escuchar el poder del JBL. Pero, bueno, ustedes, chequen, la verdad, para bailar va a estar excelentemente bien. Sala de Armas 2022 se presenta para despedir el año al señor Patrick Miller. Del otro lado de las gradas, también dénse cuenta, también iluminación. Tenemos una, dos, tres y cuatro estructuras. Obviamente, también con el JBL, que también ahí está el audio. Va a haber audio a los laterales y va a haber audio enfrente. Y, obviamente, pues, donde van a estar mezclando los DJs en el escenario. Se dan cuenta, todavía está el templete ahí. Todavía está el templetito ahí, que todavía lo van a poner. Pero, híjole, la verdad, impresionante. Siempre se dan cuenta que su cableado, todo, todo va a ir arriba. Casi en la pista, Miller nunca pone cableado. Para que nos estemos ahí, este, como las estructuras o eso. Casi no pone estructuras, casi no pone cableado. Siempre todo va en la parte, en lo de arriba, banda. Siempre, siempre va en la parte de arriba todo. Para que no nos estemos los que bailamos. No nos estemos tropezando con las estructuras, con los cables. La verdad, es una garantía Patrick Miller. En donde se presente, a lo mejor se presenta cada año, banda. Pero, pues, solamente cuando es un espectáculo que nos da el señor Patrick Miller. Este, a nosotros que nos gusta esta bella música. Ojalá, pues, la gente se va a venir de toda la República Mexicana. O sea, yo pienso que esto es un, siempre donde se presenta Patrick Miller, es un, es un lleno impresionante. Es un lleno impresionante, este, donde se presenta el señor Patrick Miller, eh. O sea, definitivamente, sala de armas va a reventar hoy en la noche. Hoy, sábado 26, pues, hay que vivirlo. Que no te cuenten, vean ustedes este impresionante equipo. La verdad, pues, ¿qué más les puedo decir, banda? Qué chulada, ¿no? Qué chulada de maíz preto, dijera mi abuela. Pues, banda, Maximanía, presente hoy, en el 26, 26 de noviembre, allá en sala, en sala de armas. Y bueno, banda, ¿cómo vieron lo que va a presentar el señor Patrick Miller? Algo bonito, algo impresionante. Pues, la verdad, es algo impresionante. ¿Por qué? Porque es puro equipo original. Imagínense cómo va a retumbar esa sala de armas hoy en la noche. Así que, todo mundo, hoy, 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 precisamente, hoy nos vamos todos a sala de armas a vivir esta experiencia única. Esa experiencia, banda, que no es del diario, no es cada ocho días. La verdad, no, siempre el señor Patrick Miller nos ofrece algo muy bien para todos y cada uno de los que vayamos a apoyar esta gran, esta gran, bella música llamada High Energy. Así que, banda, todo mundo, a sala de armas. Hoy, sábado, 26 de noviembre de 2022, se presenta el señor Patrick, Patrick, Patrick Miller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!